Hablamos ahora de Portesuelo del Viento, hay novedades. Es una obra tan importante, con un presupuesto tan grande, que van a ir surgiendo novedades con el correr de las semanas, inexorablemente. Marcelo. Bueno, lo venimos diciendo y no estamos descubriendo nada, nada extraño, nada raro. No hay una obra en pie en el país que tenga la dimensión de Portesuelo del Viento, con 1.023 millones de dólares de presupuesto, que, por otro lado, y esto es importante, el Gobierno Nacional ha confirmado. Y un poco por esta situación confirmado en el último mes, cuando la Nación había reperfilado prácticamente todas las deudas que tenía, los títulos y demás, mantuvo en pie solamente dos o tres cosas. Y entre lo que mantuvo en pie con la confirmación de ir pagando una suerte de certificados, en realidad son letras, después de aquel acuerdo entre el Gobernador, por entonces Cornejo, y Mauricio Macri, todos comenzaron a encender algunas luces de alarma, particularmente aquellos que no creían que esto podía llegar a un final más o menos cierto. ¿Qué ha ocurrido hoy? Y esta es la novedad. Hoy el Gobierno sorprendió con una nueva prórroga en la apertura del sobre número 1 y el sobre número 2. Lo hemos venido diciendo. Esto se iba a producir el próximo 2 de junio, a las 11 de la mañana. Hoy el Gobierno postergó hasta el 3 de julio, exactamente un mes más, con un día, a las 10 de la mañana, la apertura de estos sobres. El número 1 y el número 2. El número 1 con los interesados, el número 2 con la propuesta técnica. Después pasará un mes y quizás 3 o 4 meses más para conocer hacia fines de este año la propuesta económica y finalmente cuál va a ser el grupo, el consorcio, la UTE, que finalmente se quede con esta obra monumental. Una obra extraordinaria de las que no hay en este momento en pie en nuestro país. ¿Qué fue lo que dijo el Gobierno en la argumentación al postergar por un mes más? Bueno, esto viene precedido de una serie de cuestionamientos, de reclamos, de muchas dudas, de muchas sospechas. Primero, porque se hace. Y segundo, porque está en juego una serie de intereses particularmente económicos en un grupo de empresas, tanto nacionales como extranjeras, y también un grupo de locales que no encuentran hoy negocios en medio de la pandemia a nivel internacional. Por eso, puede que existe una competencia importante y vuelan las denuncias de un lado y de otro de algún tipo de irregularidad. Entonces, ¿qué dijo el Gobierno? Bueno, vamos a postergarlo y le vamos a permitir a todos aquellos que de alguna manera están levantando... Que lo venían pidiendo, por otra parte, Marcelo. Sí, algunos lo venían pidiendo, que están levantando alguna serie de sospechas. Sospechas. Exactamente. Que le vamos a dar un poco de transparencia, de mayor transparencia toda la que tengamos, para que las empresas chicas de Mendoza puedan participar y las grandes, particularmente del país, también consigan el tiempo preentorio para reunir todos los requisitos. Marce, hoy Suárez le respondió a la carta que en su momento le enviara a la Cámara Argentina de la Construcción. Sí, le respondió en duros términos. El gobernador a la Cámara Argentina de la Construcción que había levantado precisamente este tipo de sospechas de las que estábamos hablando, donde decía que prácticamente estaba dirigida hacia una o dos empresas, una empresa local, concretamente, nos vamos a poner el nombre y apellido, IMSA, y otra internacional, algunas, dos o tres, chinas, y que se quedaban afuera un montón de las grandes empresas de la construcción asociadas a la Cámara de la Construcción. Entre las cosas que respondió Suárez, son algunas párrafos muy interesantes y hasta incluso con algunas chicanas, pero le dijo que el 18 de noviembre del 2011, cuando arrancó todo este proceso, durante el gobierno de Celso Jaque, las más importantes empresas, incluso, con Chediac, ¿se acuerdan ustedes de Chediac, que fue presidente de la Cámara de la Construcción, de las más importantes, participaron de un data room aquí en Mendoza, donde se ofrecía el proyecto incluso técnico y se daban a conocer algún tipo de propuestas para las empresas interesadas. Esas que hoy cuestionaron que la obra estaba dirigida, que no conocían los pliegos y demás habían estado prácticamente en el 2011. Y la chicana vino por el lado de un link que le puso el gobernador a la nota de respuesta a la Cámara de la Construcción, donde le adjuntó dónde pueden consultar el pliego, de condiciones que es gratis. Es decir, la consulta es gratis. Pues, para presentarte, tenés que pagar 100.000 dólares, que es el valor del pliego. Lo más fuerte, Fernando, se conoció hoy desde el punto de vista político, ahí estamos viendo a quien era el jefe de gabinete del Ministerio de Infraestructura, un otrora hombre fuerte en el ámbito de las obras públicas de Mendoza, Daniel Chicaguala, que fue descubierto armando una suerte de consultora con intenciones de, bueno, asesorar a un grupo de empresas, siendo el jefe de gabinete del Ministerio de Infraestructura. Podría haber ido preso, dicen en Sotoboche, en Voz Baja, allí en la casa de gobierno local. Esto fue descubierto luego de que un legislador a nivel nacional, un diputado nacional de La Pampa, diera a conocer la noticia en La Pampa. Recordemos que los pampeanos están en guerra con Mendoza por el agua, dicen que les hemos robado el río Atuel y que ahora le queremos robar las aguas del río Colorado, que está conformado allí con una interjurisdicción de provincias que se llama El Coirco, y donde Chicaguala era el representante de Mendoza en El Coirco. Dicen en La Pampa que Chicaguala se termina yendo porque fue uno de los que hizo, de alguna manera, malintencionadamente este pliego para favorecer a un grupo de empresas. Finalmente, aquí lo aclararon, Chicaguala se fue, lo echaron, le pidieron la renuncia porque había conformado una consultora y era absolutamente impropio de su parte e incompatible. Y para finalizar, esta suerte de fábula, historia que estamos comentando, había algunos hasta el mediodía de hoy en la Casa de Gobierno que entornan al gobernador que decían, hay que prorrogar por un mes más el llamado de licitación y otros que decían que no. Aquellos que estaban de acuerdo en prorrogarlo le querían dar las mismas oportunidades a grandes actores de la obra pública y la obra privada en la Argentina que con acierto habían pedido un mes más para llegar con los requisitos. Y habían otros que decían que no, porque resulta que recibieron presiones de un empresario mediático de la provincia de Mendoza, vinculado hace muy poco al negocio de la obra pública que estaba cuestionando a través de algunos medios digitales algún grado de sospecha y de irregularidad, de ventilando que esto estaba dirigido hacia otros sectores y sin poder participar él o que lo harían en condiciones totalmente desiguales. Entonces, unos decían, si prorrogamos, este empresario se va a salir con la suda. Finalmente, terminaron prorrogando, vamos a ver qué es lo que pasa dentro de un mes y quiénes son verdaderamente los que se presenten, pero hay un montón de intereses y demás. Una buena, dentro de todo, por el lado de la transparencia, esta búsqueda de transparencia de parte del gobierno cuando dice, este funcionario, Daniel Chicahuala, se va. No tiene nada que ver con Portezuelo, bueno, pero se va porque estaba armando un negocio incompatible con su función siendo el jefe de gabinete de la infraestructura de Mendoza. Gracias, Marcelo. Gracias. 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 Gracias.